Soy Almada Sean todos bienvenidos, Toritos y Toritas Mi casa es su casa Y ahora en inglés Bienvenidos a las rutinas más adictivas Más efectivas de todo YouTube Yo te voy a hacer un receteo mental Te voy a volver a programar, Toritos Porque durante toda tu vida, la flojera ha reinado dentro de tu cerebro Ustedes saben que todas mis rutinas tienen nombre Y esta la bautizamos sin miedo a quitarte la playera ¡Se aproxima el verano! Yo te voy a sacar esos cuadros como lavadero Así que listos, Toritos, mujeres y hombres Los quiero al filo del cañón Hoy vamos a estar haciendo 13 ejercicios diferentes Les vamos a dar dos vueltas en total Y lo divertido de esta rutina Es que todos los ejercicios son de pie Vamos a darle luces, cámara, acción Que comience tu transformación Dale, dale, dale Si estoy loco Y tú también Por eso estás aquí ¡Disfrútalo! Sale Este es el primer ejercicio Nos vamos a ir al extremo De hasta acá Tiramos cuatro golpes Un, dos, tres, cuatro Corremos hacia atrás al otro extremo Un, dos, tres, cuatro Corremos hacia atrás al otro extremo Cuatro golpes Relojito, mano Empezamos en 10 segundos Pónganse listos Vamos a meterle todos los kilos a la rutina Sale Un, dos, tres, cuatro Corremos hacia atrás Un, dos, tres, cuatro Pa, 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 pa Un, dos, tres, cuatro Eso Métale Pierritas Golpes ¿Qué más quiere? En casa Gratis Sin equipo Ya No sé qué más pretextos puedes poner Es que no tengo tiempo Son rutinas cortitas ¿Tiene rutinas más cortitas? Ahí tengo en mi canal Hasta de 10 minutos Es que no seas llorona Ni llorona Y una cosa te voy a decir No te tomes mis palabras personales Todo lo que yo digo Lo digo con las mejores intenciones Pero así motivo yo Pam, pam Tirando pedradas ¿Sabes? Vamos a hacer esto Sentadilla Abierto Pies juntos Adelante Abierto Atrás Pies juntos Adelante Abierto Atrás Pies juntos Ahora para que me vean Abierto Sentadillas Pies juntos Adelante Pam Repito Aquí yo hablo un poco brusco Pero jamás te quiero faltar El respeto Todo Tómalo como motivación Que te llegue lo que te diga No digas Ay Me hirió No odio Pura madre Si le digo Dale flojo Dale Ah me dijo flojo Y dale más duro Para que me calle en la boca Eso Abierto Bien Tercer ejercicio Dos jumping jacks Giramos Uno Dos Giramos Uno dos Uno dos Sale Listo 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 Uno Dos Para atrás Uno Dos Alto lado Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos So Los que no puedan saltar aquí Uno Dos Uno Dos Uno Los principiantes Uno Dos Despacito Uno Dos Dale Cada quien Lleva su ritmo Cada quien conoce su cuerpo Cada quien sabe Cuál es su objetivo Y que está dispuesto a dar para lograrlo Tiempo Ahora vamos de lado Un dos Tres Un dos Tres Un dos Tres Un dos Tres Dale Sale Aquí de cerquita Dale Vamos Para que me sientan aquí Eso Para que les llegue mi sudor Que les caiga mi saliva De mis palabras Dale Dale Fácil Fácil No importa por qué dificultad Estés pasando en la vida Todo pasa por algo Dios te está poniendo a prueba Y si no crees en Dios La vida te está poniendo a prueba Está siendo más fuerte Para cuando llegue lo bueno Estés preparado Si lo bueno no llega O es porque no estás trabajando por ello O La vida quiere Que te esperes un poquito Tú sigue enfocado en lo tuyo Sale Vierna derecha Atrás Patada izquierda Adelante Aquí nos quedamos Los 45 Derecha atrás Pum Patada izquierda Para adelante Pah Vamos Atrás Patada izquierda Atrás Pah Jala Pum Pah Pah Pum Sale Respirando No pares Es preferible Que bajes el ritmo Y te quedes aquí Despacito A que pares Oblígate Vamos Así vas a ganar más condición Te lo juro Vamos Siguiente Misma dinámica Pie Izquierdo Atrás Patada derecha Sale Ahora vamos a voltear Pie izquierda Para atrás Patada derecha Pum 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 Agárrenme un ritmo También les va a servir De coordinación Pum Pum Fácil Pum 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 Easy work Easy money Como dice Floyd Mayweather Easy money Easy work Pum Hard work Dedication Hard work Dedication Eso Trabajo duro Y dedicación Pum 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 10 segundos Pum 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 La que viene está buena Vamos a hacer dos sentadillas normal Y dos Con salto Como duende feliz De las películas Dos normales Y dos con salto Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos Uno Uno Dos Dale Vamos Si no puedes saltar Levanta y levanta Uno Dos Bajas Uno Dos Sale Uno Dos 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 Otra vez Uno Eso Bien Lo que vamos a hacer Como John Pinchas Pierna para atrás Pierna para un lado Ahora la otra Atrás Para un lado Coordinación Para atrás Para un lado La otra Para un lado Para atrás Para un lado La otra Coordinación Rápido Eso Vamos Unos ejercicios diferentes Tienes Ay mi tobillo Ay wey me dolió Pa 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 Fácil Diez segundos Pa 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 Intensidad Ganas Métele Todo lo que no hagas en la vida Hago con mucha pasión Eso Pa Pa Nada Chéquense Sentadilla Nos vamos brincando con la izquierda Sentadilla Nos vamos brincando con la derecha Sentadilla Izquierda Sentadilla Derecha Sentadilla Izquierda Sentadilla Derecha Izquierda Dale Derecha Izquierda Derecha Dale Bien 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 Aquí estamos trabajando la pantorrilla Machín Y la pierna Diez segundos Vamos Tiempo Pasamos Al ejercicio Número 10 Rodillazo Izquierda Golpe Derecha Izquierda Derecha Todo el rango Izquierda Pa Rodillazo Pa Pa Ta Pa Pa Vamos Ganas Pa 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 Fuerte No pares No pares Duro Pa Pa Guardia arriba Los golpes no meten las manos abajo Siempre guardia arriba Rodillazo Pa Rodillazo Pa 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 Cinco segundos Siguiente round Misma dinámica Pero Rodillazo de derecha Golpe izquierda Sale Muy bien Rodillazo de derecha Pa Izquierda Pa Izquierda Pa 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 Ganas Es lo único que necesitas Para lograrlo Pa 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 Y un sueño Y disciplina Y ya Pa Y cuando no hay ganas Tú haces que te den ganas Ven Pa Es algo que vas a hacer todos los días Cómo desayunar Cómo comer Cómo cenar Cómo bañarte Cochino Nos bañamos todos los días Eso Vamos al ejercicio Número 12 Aquí vamos a hacer Butt Kicks Talonazos a las pompas Pero Tirando golpes Cuando levanten el pie izquierdo Tiran el brazo derecho Eso Vamos Va a quedar un ejercicio más Para pasar a otro bloque 30 segundos Manos escuadrias Aquí 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 Sale Luego me etiquetan en Instagram Y están así Págen que están Págen que están bailando No Aquí Pa 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 No es aquí No es para allá No es para allá No es para allá Tu rival está enfrente A la altura de tu cara O sea Tu rival Eres tú Pero la versión floja Eso Siguiente Medio burpee Con una mano Arriba Y luego con la otra Si no lo puedes hacer Hazlas con las dos manos Eso Mano derecha Arriba Mano derecha Izquierda Arriba Pa Eso 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 Arriba Enfocados Después de aquí Vamos a descansar un minuto Así que Véngale Ahorita vamos a tener tiempo De descansar Dale 10 segundos Fácil Vamos 5 segundos Una más Tiempo Eso Vale Le ponemos pausa Al relojito Tiempo Descansamos un minuto Aquí pusimos El relojito En mi celular En este minuto Si no quieres descansar Te puedes quedar brincando la cuerda Invisible Moviéndote Los que quieren descansar No se preocupen Descansen Agarramos aire Soltamos Vamos a volver a repetir Esos tres ejercicios ¿Sale? Con más ganas Sale Quedan 30 segundos Con más ganas Va a ser la última vuelta ¿Sale? Ya los hicimos una vez Ahora sí Hay que aprovechar Y meterle galleta Los principiantes Si necesitan más descanso Que un minuto Póngale pausa No sientan culpabilidad Pasito Pasito Todos 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 Algunos días Fuimos principiantes Yo también La neta Y yo creo que estaban Más abajo Que los principiantes Tiempo Sale Pónganse listos Vamos a ponerle Lo Sale En 10 segundos Empezamos Con el primer ejercicio Que eran Cuatro golpes Caminamos para atrás Cuatro golpes allá Sale Un, dos, tres, cuatro Vamos Un, dos, tres, cuatro Venga Un, dos, tres, cuatro Venga Sale, sale Aprovecha de aquí Descansamos Y ese mini descanso Sirve Imagínate en una pelea de box Descansa en un minuto Los boxeadores Entre round y round 12 rounds Y con ese minuto Tienes que acostumbrar A tu corazón Cuatro A ponerse calma Un poquito Tres, cuatro Y tomar poquita Ahora Un, dos, tres, cuatro Y te digo Que lo saca delante Los boxeadores Sus ganas de triunfar Sus ganas de lograrlo El hambre The eye of the tiger El ojo del tigre Como el Rocky Sentadilla normal Sentadilla pies juntos Atrás Sale Métale Normal Pies juntos Normal Pies juntos Vale Hasta abajo Vamos Normal Venga Y por nada del mundo Digas que no puedes Ni de broma lo digas Mentalízate Repite Si puedo Yo puedo Yo quiero Y lo lograré Yo puedo Yo quiero Y lo lograré Una vez más Yo puedo Yo quiero Y lo lograré Deja de decir Cosas negativas Tu cerebro No entiende las bromas Si tú dices Que no puedes Te vas a ciclar En eso De verdad Enfócate Verás Observa tu día Y cuántas veces Al día Dices cosas negativas Cámbialo Dos jumping jacks Vuelta Dos jumping jacks Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos Uno Dos Fácil Dos 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 Uno Dos Sale Sale soldados Uno Dos Uno Dos Uno Dos Que se oiga Como un ejército Uno Dos Uno Dos Uno Dos Aquí no conocemos La palabra No puedo Eso Vamos Ya me calenté Hasta se me puso La piel de gallina Me emociono Tanto así amo mi trabajo Uno Dos Tanto así Amo Cambiar vidas Por eso grito Porque yo traigo mucha energía Y si no traes Te la mando por la pantalla Un Dos Tres Un Dos Tres Sale Eso Vamos La energía se transmite Y date cuenta como llegaste A lo mejor llegaste desganado Y mis gritos Te pusieron pilas Pero Tienes que aprender A tu gritarte Según tu Quien me grita a mi Quien me grita a mi Yo me grito todas las mañanas En el espejo Mi esposa ya no se asusta Al principio así Pero ahora ya me entendió Que esos gritos sirven Para algo Esos gritos sirven para motivarme A lo mejor A lo mejor mi voz Te motiva ahorita Pero no siempre la vas a tener Así que aprende a automotivarte Recuerda por qué estás aquí Recuerda cuáles son tus objetivos Y grítate Y visualízate Lográndonos Dale Pierna derecha Tierra derecha atrás Y patada para delante Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Vamos La patada es muy rápida Eso Vamos duro Patada Vamos Eso No pares Por nada del mundo pares Es un compromiso contigo mismo Baja en el mismo Pero no pares Dice si Si te sientes cansado Yo le empiezo a dar más duro Para que mi mente entienda Que no voy a parar Eso Ahora Pierna izquierda Para atrás Patada derecha Para enfrente Bien Ahí va la rutina Ahí vamos Está un fallo en la rutina Patada derecha Para atrás Pan Ah no Izquierda Derecha Izquierda Derecha Vamos Dale Que lo que Gua 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 Como dicen los dominicanos Que lo que Gua gua Todo frío Tienen preguntas De los dominicanos Como estas Todo frío Todo nieve Todo ice cream Todo cloro Todo transparente Eso Saludo a mi raza La dominicana Que hayan pasado muchos Meses de mi vida Compitiendo En reality shows De los dominicanos Aquí 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 viven Y las presidentes Ni se digan La light no La vestidita de novias Con su servilleta Dale Dos sentadillas Y dos sentadillas Felices Sentadilla Sentadilla Dos felices Esas son las felices Uno Dos Feliz Feliz Uno Dos Feliz Feliz Oigan Y también A manos Verezolanos Y a los argentinos Y a los de Perú Y a los colombianos Y a los boricuas Y a los gringos Y a los españoles Y a los chilenos Y a los brasileños Y a los de Guatemala A los de Panamá A todos A los de Brasil A los mexicanos A los de Canadá A los de Todo el mundo Si eres de mi ejército Y si no mencioné tu país A los uruguayos Los amo Eso Ahora Atrás A un lado Atrás A un lado Atrás A un lado Atrás Atrás Vamos Si este ejercicio Se te hace fácil Pues métele velocidad Ah no digas Ahí está fácil Voy a aprovechar Para descansar Cuando se acabe la rutina Descansas O en la noche Que te acuestes Ahí descansas Ahorita No hay momento Para descansar Dale Estamos trabajando En algo muy importante Estamos trabajando En nuestro cuerpo Como artistas Como escultores Y nuestra obra de arte Somos nosotros mismos Una persona que entrena Desde el momento Que saludas a alguien Al verte Sabe que eres Una persona disciplinada Y que trabaja duro Somos nuestra carta De presentación Sentadilla Brincando un pie Para allá Pam Dale Y si apenas Acabas de empezar A trabajar en ti No te dé vergüenza Siéntete orgulloso Porque ya hiciste El primer paso El más difícil Empezar Te dejaste los pretextos Y empezaste Ahora Provenido a parar De los que se rinden Nadie se acuerda Y los campeones Ahí viven En los libros de historia Yo voy a quedar En los libros de historia Del fitness Acuérdense de mí Sale Rodillazo de izquierda Golpe de derecha Izquierda Pam 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 Griten Si es necesario Aquí gritamos Porque sacamos el foie No grito yo Para lucirme Nadie me está viendo Yo grito porque quiero A mí me cae mal La gente que Que se queja De los que gritamos En el gimnasio Yo no estoy buscando atención Yo cuando grito Saco cinco repeticiones más Y grito Porque quiero Porque pueda Porque yo hago lo que quiera Es mi vida Que no le guste gritar No grite Quédese calladito Calladito Como los grillos Eso Ahí están los grillos Los grillos son como los haters Cuando te acercas al grillo Se calla Así son los haters Y luego te piden una foto Cállense Cállense haters Rodillazo de derecha Golpe izquierdo Pam Pam Así que No le tengan miedo a los haters Nomás hablan Nomás hablan Y cuando se acercas Calladito Calladito No me le quedo viendo Eso me gustaba Dale Calladito Atrás de gota de la basura Ahí 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 es tu casa Ahí quédate Vamos Estaba muy cómodo Estaba muy cómodo El peor enemigo del trabajo Es la comodidad Eso Busca la incomodidad Dale Vamos Bot kicks Tirando golpes Quedamos ejercicios Se estira el bullpitch Sale Métale Duro 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 Más rápido que yo 30 segundos Un saludo a todos los haters Perdón por hablarles tan feo Los quiero mucho Porque sin ustedes El mundo no sería Igual El mundo sería muy aburrido 10 segundos Eso Queda un round más Vamos a meterle ganas Prohibido parar Purpis Con una mano Es el último Dale Dale Prohibido parar Un segundo No se vale Dale Es lo último Dale Aquí es donde se rinden Los payasos Aquí es donde se separan Los toros Y los payasos Si te repiste Ya se te está poniendo El nariz roja Como payaso No vean el tiempo Dale 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 Rápido Dale Rápido 10 segundos 10 segundos Vamos 3 segundos Eso Misión Cumplida Bien 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 Y recontra Bien Antes de irnos Te voy a pedir un gran favor Torito Voy a pedirte que por favor Le des like a mi video Te suscribas a mi canal Y que califiques mi rutina Del 1 al 100 Sale Lo leo En este momento Váyanse a escribir ¿Qué les pareció? Mientras tanto Yo les voy a cantar La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar en esas canciones infantiles El chullito se la lleva escuchando todas esas Ahí estoy yo El poñito amarito Bueno toritos Antes de irme Vamos a hacer la prueba del toro Nos acostamos en el piso de su casa Abrimos los brazos Y al levantarlos Tenemos que dejar la prueba de un toro en el piso Si ahí la dejaste Felicidades Eres un toro Hecho y derecho Y si eso no parece un toro No te preocupes Día por día Por día Que te presentes aquí en mis entrenamientos Yo voy a hacer que eso De ahí Parezca un toro Y no una vaca Ha 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 Gracias por ver el video.